Desde hace varios días en el mundo de las redes sociales circulaba un rumor de que Lápiz Consciente se encontraba en la ciudad de Nueva York con la finalidad de realizar una colaboración junto a Tecachi Cisnay. Sucede que Lápiz Consciente viajó recientemente a los Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Nueva York, donde estuvo realizando la tiradera para mostrar la para en un estudio de grabación y de igual forma el video musical. Debido a esta situación y tomando en cuenta de que Tecachi Cisnay también estuvo en la ciudad de Nueva York paseando y regalando dinero, de inmediato las alarmas en las redes sociales se encendieron y comenzó el rumor de una futura colaboración entre Lápiz y dicho artista. Lápiz Consciente no le dio crédito a ninguno de los rumores y siguió enfocado en su guerra lirical con Mozart la Para, pero en la tarde del día de hoy respondió a una pregunta que tiene que ver con dicho tema. Lápiz Consciente dejó claro que él es dominicano y que no anda lamiendo colaboraciones porque él entiende que está por encima de muchos exponentes y que ser dominicano es un rango muy fuerte. El cantante respondió a la pregunta sobre la colaboración con Tecachi Cisnay de la siguiente forma. ¿Cómo así? ¿Cuándo me has visto? Vaina lamiendo colaboración. Yo soy dominicano, compadre. No puede haber nadie más duro ni más bacano que yo en el mundo entero. Yo soy dominicano. Eso es un rango de pinga. Expresó el artista sobre dicho tema. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!